la gloria de nuestro dios bendito es su nombre póngase de pie hermanos y vamos a darle vamos a hacer una fiesta al señor en esta hora usted alábele gloria a dios gloria a dios bendito es su nombre gloria a dios gracias padre santo gloria a dios gracias señor gloria a dios 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya, le damos gracias Padre por tu grandeza, gracias por tu grandeza, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por lo que tú eres Señor, oh si Señor Aleluya, hermano dele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, oh si Padre bendito, eres el merecedor Señor de los Reyes, tú eres el merecedor.